O sea, yo soy el que me acerco a bailar con ella, pero ella como que creo que quiere salir de la atención, entonces tampoco... El día de hoy en la casa de los famosos, Clovis se da cuenta que a Leska lo rechaza y esto en la fiesta oriental, donde Clovis tenía una meta, besar a Leska. Bueno, pues a Leska le mencionó a Lana que ya estaba fastidiada de Clovis en cuanto a tantos acercamientos. Menciona que es un tipo lindo, caballeroso y que la verdad pues le gusta que él esté ahí, pero que Clovis ya quiera sobrepasar el tema, estar acariciándola, tocándola y estar encima de ella, pues ya no le parece tan cómodo ni adecuado. Menciona que sí, pues Clovis y todo, ¿verdad? Pero que ya hasta ahí realmente ella no está interesada en Clovis y se lo dejó bien en claro a Lana. Con lo cual Clovis tenía su meta de besarla y se dio cuenta que ni siquiera Leska quería besar a alguien dentro de la fiesta, ni siquiera quería estar con él bailando. Al darse cuenta a Clovis que es despreciado y que ella no quiere bailar, pues simplemente se va con lo que es Lupillo para decirle esto y que la va a dejar pues momentáneamente, ya que todavía tiene tres meses más en la casa para poder conquistarla, que va a dejar a un lado para que no sienta tanta tensión. Y bueno, al menos él mismo se dio cuenta que sí, Leska no quiere ser perseguida por Clovis y por eso lo estuvo evitando durante mucho tiempo en esta fiesta. Bueno, más claro que lo que le dijo a Lana, pues él tiene que entender que realmente no hay un interés por él. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos vemos en un próximo video.